La joven mancornadora También dicen que yo soy coqueta y provocativa Quien los amores esquiva Pero soy inocente en el amor Pero soy inocente en el amor Si sus miradas fueran puñales Me matarían solo al mirar Si sus palabras fueran fatales Me matarían solo al hablar Me dicen el mal de amor Porque me vivo cantando Y a todos ando volando Pero soy inocente en el amor Pero soy inocente en el amor También dicen que nací para llenar las cantinas Con hombres que causo penas Pero soy inocente en el amor Pero soy inocente en el amor Si sus miradas fueran puñales Me matarían solo al mirar Si sus palabras fueran fatales Me matarían solo al hablar Pajarillo, 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 pajarillo barranteño Qué bonitos ojos tienes Qué bonitos ojos tienes, lástima que tengan dueño Qué pajarillo es aquel Qué cantar en aquella lima Anda, dile que no cante Que mi corazón lastima Que espere a que yo me muera Toma estallo a mitad de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero Y el mal pago que me das Toma esta cajita de oro Mírala que lleva adentro Lleva amores, lleva celos Y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con el alma entristecida Ya te cante los dolores Y las penas de mi vida Tengo un cachito de tierra Para hacerte tu casita Cubierta de enredaderas Y hay duraznos en la puerta Y peras en la ladera Para ti mi dulce amor Caminito de Contreras Subidita de la Jusco De las verdes maquilleras De ahí se me viene el gusto Y subo corriendo a la Jusco Solo por venirte a ver Y en la montaña se ve Una casita blanquear Y a su ventana se asoma Su carita angelical De ahí se me viene el gusto